¡Suscríbete al canal! De aquellos ángeles que inventan los amores Sueños De haber soñado todo aquello que ha pasado Y aquí estás Aquí en mis brazos solamente adormecidas Agua que buscaba una playa y besarse Yo te beso y comprendo que aquí he de quedarme Grande es la ternura, mi mirada siempre es tuya Y un calor te dejo impreso, te despierto, beso, beso, me acaricia Me sonríes Mira Que nace el sol en un pedazo azul del cielo Y un rumor De pasos rápidos se escucha en la calle Y así Tu despeinada me pareces aún más bella Raro es Es la mañana Y ahí enfrente Una estrella Agua que buscaba una playa y besarse Yo te beso y comprendo que aquí he de quedarme Grande es la ternura, mi mirada siempre es tuya Y un calor te dejo impreso, te despierto, beso, beso, me acaricia Me sonríes Me sonríes Y así Tu despeinada me pareces aún más bella Raro es Es la mañana Y ahí enfrente Una estrella Y ahí enfrente ¡Gracias!